Nunca fuimos a Japón, ni tampoco a New Orleans Nunca vimos en conciertos, ni a John Mayer, ni a Juan Luis Nunca fuimos a bailar, por más que te lo pedí Y aunque sé que suena mal, nunca te vi feliz Y hoy, ha pasado tanto tiempo Y en el fondo me arrepiento de no habernos dado más La noche más oscura, me visitan tantas dudas de lo que pudo pasar Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado en Caracas si tú y yo Hubiésemos logrado arreglar la situación? Tal vez allá, por accidente Me vuelvo a enamorar de ti con solo verte ¿Qué hubiera pasado con el depa de San Juan? Tal vez algún día lo llegaríamos a comprar Tal vez allá, tendríamos suerte Y haríamos todo lo que nos quedó pendiente Pendiente Si yo pudiera volver a aquellos días En los que me decías, yo estoy hecho para ti Yo te daría el doble de los pesos Compraría dos boletos pa' largarnos ya de aquí Ha pasado tanto tiempo Y en el fondo me arrepiento de no habernos dado más Y en las noches más oscuras Me visitan tantas dudas de lo que pudo pasar Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado en Caracas si tú y yo Hubiésemos logrado arreglar la situación? Tal vez allá, por accidente Me vuelvo a enamorar de ti con solo verte ¿Qué hubiera pasado con el depa de San Juan? Tal vez algún día lo llegaríamos a comprar Tal vez allá, tendríamos suerte Y haríamos todo lo que nos quedó Tal vez allá, tendríamos suerte Y haríamos todo lo que nos quedó pendiente